A las 6.22 horario de Greenwich, se han lanzado diversos ataques químicos por toda Europa. ¡Forto! ¡La Unión Street está en la zona contaminada! ¡Cambio! Calificado como el acto más terrible de la historia. ¡Aquí cuartel del GIGN! ¡Nos están masacrando! ¡Estoy expuesto! ¡Aquí Ramstein! ¡Nos están atacando! Sabemos lo del ataque con gas y estamos enviando unidades de descontaminación. ¡Nada de gas! ¡Nos están atacando fuerzas terrestres rusas! Repita, Ramstein, ¿qué fuerzas rusas? ¡Todo el ejército ruso solicita apoyo inmediato! Los testigos informan de tanques rusos que avanzan por los campos elíseos. Esto no ha sido terrorismo. Pretendían inutilizar nuestras defensas contra su invasión. Debemos golpearlos con todo lo que tenemos. Hemos perdido el contacto con la delegación de Hamburgo. Metal 01, aquí Overlord Jefe. Va a ser redirigido a Hamburgo. Tenemos un rescate de máximo nivel. ¿Quién es? El vicepresidente. Hola. Aquí Dynamic 13. Aquí nel links 23. Estamos en un minuto. Aquí v-2-3. Aquí angels! Me han dado! Me han dado! Tabárez en too 20jä de la calle. Manténgalo. Copentación fuera, el caer en el dinero. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rido 2 en camino! ¡Voltaos! ¡Rido 3 en movimiento! ¡Poder! ¡Los espacios! ¡Los espacios! ¡Voltaos! ¡Prosigan! ¡Uni cualquier cobertura disponible! ¡Uni el cerebro de la boca! ¡Listo! ¡No se dejen! ¡Alarguese de aquí! ¡Lanzando ojo! ¡Y en fuerza! ¡Voltaos! ¡No se dejen uno! ¡Lidemos por la derecha! ¡De prisa, de prisa! ¡Por la derecha! ¡Vayan por el centro derecho! ¡Por esta! ¡Rido 3 en la derecha! ¡No se dejen! ¡Nos, doctoros! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Regrúpense en el tanque! ¡Se los detiene! ¡La única forma de cruzar es entrar por ese amargamiento y salir al otro rato! ¡Vamos a detener el destraje! ¡No se nos ponen con este blanco tirador! ¡Al lado! ¡Atráces! ¿Dónde están los blancos? ¡Última planta del edificio del frente! ¡A por él! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Localizando blanco! ¡Atráces! ¡Atráces! ¡Listo! ¡Atráces! 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 ¡Al suelo! ¡Todos bien! ¡Responda a los dos! ¡Vamos bien! ¡Bien! ¡En marcha! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡A las doce! ¡Se acerca otro E-90 de frente! ¡Atráces! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Localizando blanco! ¡Se repliegan! ¡Se repliegan en el garaje! ¡Sí! ¡Están acojonados! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Vamos a entrar! ¡Se han entrado más en el garaje! ¡Es hora de ponerse manos a la obra! ¡Eche prisa! ¡No se dejen rodear! ¡Cuidado! ¡Fuerto ahí! ¡Fuerto ahí! ¡Voy a cargar! ¡Recuerda! ¡Localizando blanco! ¡He visto otro grupo que viene hacia aquí! ¡Después de usted, 2-1! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Voy a cargar! 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 ¡Frost! ¡2-2! ¿Está bien? ¡Voy a cargar! 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 ¡Suscríbete! ¡Amenaza neutralizada! ¡Proseguimos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde llegarás a su posición? Jack, Grinch, tenemos a nuestro tipo. Vamos a la zona de aterrizaje. ¡Nos vemos allí! Bien, supongo que les debemos una copa.